Nico es el primer finalista, acá está la placa, placa negativa, no olvidar eso, tenés que votar quién querés que se vaya, ok, quién querés que abandone la casa, placa negativa, Bautista, Darío o Emanuel, Nico es el primer finalista de esta edición de Gran Hermano y lo logró por haber ganado el preguntas y respuestas y después el juego de la memoria, así que vamos a verlo, Tuki, a ver, lo vemos juntos, las preguntas y respuestas de Darío estaba desmayado, ya nos metemos con la casa en vivo, claro Además de Bautista, ¿qué otro jugador de esta edición nació en Uruguay? Facilísima, Darío No, ni idea Profesión de cata ¿Cuál es la profesión de cata? La segunda pregunta, Rosina era, obvio, todos lo sabemos Médica Médica qué? Pediatra General Médica... No, no, obstetra Pediatra ¿Qué jugador ingresó a Gran Hermano en reemplazo de Carla? Virginia Correcto Eliminada en primer término, Lucía o Isabel Isabel No Correcto Le pegó de pedo a esa En el primer programa, ¿qué exjugadora recibió a los... Julio ¿Qué exjugadora recibió a los hermanitos? Tampoco sabía, Julio y Pogio Fuió el partido que Argentina le ganó a Canadá por... Fue esta semana La Copa América 2 a 0 La semana pasada Correcto Fue el primer tema que Miranda tocó en su visita Esa no la sabía A la casa de Gran Hermano Perfecta Perfecta era En una de las fiestas de los viernes, ¿qué jugador cantó We Will Rock You de Queen? Nico No, manzana No, manzana Claro, le quedó, viste, como se decía antes en una época, no, manzana Nico No, manzana Lo vio Darío desde adentro de la casa, pregunto Afuera no sé, pero desde adentro, ¿prestó atención en algún momento? Fue a Cariño luego de que saliera volando de la... Ya estaba en la casa Darío cuando pasó eso, esa no la puedo entender Ya estaba en la casa Darío cuando apareció el Bigari con la Cariños No, no me acuerdo, Joel ¿Joel? No No, Ariel Pero ya estaba en la casa, hermano ¿Quién es el protagonista de la película de Truman Show? Eh... La vieron la semana pasada, dijeron Jim Carrey 82 veces Ahí está ya porque se puso nervios, acá sí Jim Carrey, Darío Correcto Lo reto ya casi del moro Tres correctas, nada más Dale, a ver ¿Quién fue el segundo jugador eliminado? Axel Axel Nicolás Clacaylo ¡Cling! ¿Quién tenía puesto alfa en la cabeza cuando entró de visita a la casa? Un gorro Un sombrero, está bien Correcto ¡Cling! Correcto ¿Cuál es el apellido de Facundo, el amigo de Martín? Facu Chen Correcto Tengo ¡Cling! ¿Qué aparato ganaron para toda la casa Furia y Licha tras superar una misión de falso shippeo? La caminadora ¡Cling! ¿En qué provincia nació Lucía? En Salta ¿Qué número? ¡Cling! El número de llave ganó Martín la casa A Iconic le tira el palito ahí y hace el corazón, viste ¿Qué? La 83 ¿Quién de qué? Esa no la sabía ¿Qué personalidad tenía en su espalda el saco con el que ingresó Hernández? La mona Jiménez Ya vamos a hablar de los tres que ingresan elegidos por la producción Y que no le hicieron entrar a mi amigo personal, el negro Onti Ya vamos a hablar producción al 9009 Fue el tercer jugador eliminado de Gran... Paisano Correcto Tercero eliminado del Paisa La primera prueba semanal de esta temporada, ¿fue superada o no? No, no fue superada Manzana como mensaje de su mamá Despertá Todas con las 10, 10 de 10 10 de 10 Es Nico que ya se perfilaba muy bien Junto a quien entró Laura Uffal durante un congelados Este Se llamó el grupo compuesto por Zoe, Rosina y Lucía Las poderosas Super poderosas Clink Fue el debut 11 de diciembre Clink Tiene Virginia Dos ¿Cuántas hijas tiene? Dos Correcto ¿Qué puso chiquín? ¿Cómo se llama tu hija Darío Paso? Sí, viste cuando te ponen nervioso que ya te preguntan algo de eso y no sabes contestarlo Ya está Para Bauti, vos ya clasificaste ¿Qué jug... Ya habíamos contestado cuatro, entonces ya está Y ahora le pregunto unas a Bauti como para que participe Ahora permaneció desnuda de la cintura para abajo en el pasillo de la casa durante un congelados Muria, un beso grande Se convirtió en la primera líder semanal Pará, amigo Iconic se las contestaba ¿De qué arte más...? Uh, se enojó Taekwondo De Taekwondo ¿Qué otro jug... Taekwondo la laiza El jugador recibió una visita en el primer congelados ¿Quién fue, Emma? Licha ¿Cómo se llama el característico grito de Coti que ella dio en Ling de Sara a la casa? Zapugay Un zapugay ¿A quién salvó y a quién subió a Placa Sabrina? Salvó a Cata y subió a Paisa Bueno, ahí están las otras preguntitas Y así era el juego final En el que Nico se clasificaba Ya nos metemos con la casa en vivo, eh Recién están volviendo las cámaras Juego de la memoria Daban vuelta las letras A La encontraba por ahí Ahí encontró la A A, claro, pero no le servía Tenía que ir por orden Obviamente tenía que memorizar donde estaba la A Para después ir a buscarla y ponerla Chicos, te muestran para el frente el cuadro Para el frente, ¿dónde está? Nada Tenía que escribir la palabra finalista Daban vuelta Icónica una cosa de loco, no encontraba una Nada Claro, ves, pero no lo podía poner Porque tenía que ir por orden Tenía que acordarse de dónde estaba Nada Ya nos metemos con la casa en vivo Sí Aprovecho a saludarlos Nada Vamos, Nico Nada 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 Hola, Vale, Sol y Roxy Santi Santi, Pity F Sil Nada Mabel Empezaba a encontrar Nico El baile fue total Nada 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 ¿Qué hace el pez? Nada ¿Qué hace el pez? Nada ¿Qué hace el pez? Nico, la F Perdón, Emma Nada Nada Muy bien, gracias, El Moro Nada Emma, ¿qué hace el pez? Uy, nada ¿Nada? Nada Sí, no, no, nada Nada Nada, voy Nada el pez ¿Qué hizo Playte Show anoche? Nada Nada No lo juró Emma ¿Qué hizo Playte anoche? Parece fácil y es re complicado Nada Exacto Nada Nada ¿Qué va a hacer Playte cuando termine de tu hermano? Nada Ok Nada Nada El resto va todo a placa De esta se encuentra la F, Emma Ay, sí Nada Una I Nada Acá Nada 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 Deben formar la palabra finalista Iba a lerdo el tema A Iconic le pegó una I La I Bien, Nico ¿Qué más necesitas la F? Nada Muy bien, Nico Ya nos metemos con la casa en vivo Dale like Que tengo pocos me gusta Bien Bien, amigo Bien La A, perfecto Ahí ya estaba el horno con Free Tyconic Nada A ver, Nico T ¿Cuál es? E T La T, recordá también Claro, ahí la tenía que recordar ¿Ves? No la podía poner Porque era por orden Ay, no me acuerdo si te lo dio vuelta La puta No Nada L, ¿no? L Muy bien No sé, Ego Ya está Se entregaba Iconic Nada 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 Ya está Nada Esa Sonal Uh, uh, oh Nada Lit Yo en un momento pensé Digo, se olvidaron de poner las letras Iconic, boludo Te juro, digo La producción se olvidó Se va a armar un bardo Porque van a tener que hacer todo de nuevo Nada Nada O estoy agarrando las mismas O no sé, mira Nada A ver Anda por Nada Nada Primer finalista, se conocen instantes Nada Dale Nada ¿Cuál es, Nico? Nada Baile total Vamos, Emma Ay, nada Nada No vuelvas al Nada A Emma le indicaba a Dario, dicen por acá Nada Nada No, no, recordemos que después los dieron vuelta Algo es algo, mirá A todas Y estaban todas las letras de Iconic, eh Nada 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 A ver, Emma Nada Nada, nada I Bien La I Ya está Estoy en el orden Vamos, vamos, vamos No, esta es a la que Final I Nada Nada Ya la había visto Nada Nada personal Bien, Nico La 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 Ahí encontró una Iconic Al último Increíble Nico Es el primer finalista de Gran Hermano Mirá la cara de contento de Del Moro Ahí les dieron vuelta todos Sí, estaba, estaba Es increíble, o sea Es mucho tiempo Que acá se viven cosas muy fuertes Que esto es aislado Que La experiencia es una cosa Tipo De locos Gracias a A ustedes A todos Los que están haciendo esto Les quiero mandar un beso grande a todos Y Y bueno, nada Vamos A ver qué pasa Gracias a la vida Nico Primer finalista Quedan dos plazas, eh Y tenemos tres nominados Bautista Darío Y Emanuel Placa negativa No olvidar Y no dejarse confundir Voten el que ustedes quieran Pero recuerden que es negativa Bautista Darío O Emanuel Uno de ellos Se va el domingo Y se queda A un pasito De la final Y el lunes Ingresan Licha Chula Y también Isabel No sé No entendí la dinámica El año pasado Habían ingresados Los tres que se fueron primeros Bueno Tenía cierta lógica Este año Así No lo eligió el público Nada A dedo Licha Chula Chula O sea Licha que se fue Por mérito propio Y no ingresó en repechaje Chula que abandonó Por voluntad propia Y Isabel O sea Tenemos uno para cada gusto Uno que se fue Porque lo eligió la gente La otra que abandonó Por voluntad propia Y la otra que la echó Gran hermano No sé cuál fue la dinámica O sea Puedo decir Bueno No Eligieron a los Algunos De los que Los echó la gente Bueno Eligieron a los que abandonaron Por voluntad propia Bueno No Nada que ver Uno que abandonó Por voluntad propia Otro que lo eligió la gente Y otra que la echó Gran hermano Pero yo pensé que Isabel La había echado Gran hermano Claro Uno no podía ir atrás más Y la echó Bueno